La torre de Azadi Bienvenidos a la torre de Milad, el símbolo de Teherán moderno. Descúbralo con nosotros. La torre de Milad constituye en sí un atractivo turístico y cultural para la ciudad, ya que recoge varias galerías de arte y diversas estructuras de ocio, así como un campo de minigolf, entre otros. Más de 400 metros de altura. Desde una altura de 302 metros, desde la terraza exterior de la torre, podemos apreciar una amplia vista de la ciudad de Teherán. La torre se alza en una zona elevada del noroeste de Teherán, dominando una amplia red de autopistas, calles y zonas urbanas y ofreciendo la oportunidad de vislumbrar la arquitectura de la capital. Estamos en la planta más alta del edificio de la cúpula, a una altura de 315 metros, donde hay una amplia exposición de pinturas y obras de arte, además de una vista amplia del mástil de la torre. Con sus 60 metros de ancho, la cúpula de la torre de Milad es una de las cúpulas de torres antena más anchas de todo el mundo. Está conformada por 12 plantas, situadas desde los 245 hasta los 315 metros de altura, alzándose en su parte más alta un mástil de 120 metros. La Galería del Arte del Complejo recoge miniaturas, pinturas de cerámica y otras obras de arte. En las Galerías del Complejo se celebran frecuentemente exposiciones de corta duración de obras de los artistas más conocidos del país. Pero quizás uno de los atractivos más conocidos sea el restaurante rotante, provisto de las mejores comodidades donde el visitante puede degustar diferentes platos iraníes e internacionales, mientras aprecia las bellas vistas de la capital desde todos los ángulos. Zonas comerciales, restaurantes, cafeterías, salones de conferencias y hoteles de gran calidad son algunos de los servicios que el complejo ofrece a sus visitantes. Seis ascensores de alta velocidad se encargan de transportar a los visitantes, que disponen también de guías para conocer mejor la estructura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además de haberse convertido en un pueblo turístico, cultural y de ocio, este grandioso monumento también sirve a la perfección en las accesibilidades telecomunicativas de la ciudad. Alicización para ella.